¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! Elegant EVERYBAUT Elegant Vamos out in ¡Vamos! ¡Vamos el izquierdo! ¡Vamos Leal! ¡Vamos Chachi! ¡Vamos! ¡Vamos Tommy! ¡Vamos el Chachi! ¡Vení! 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 ¡A la carrera chicos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A la comida! ¡Pasá! ¡Arriba, arriba! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Luca! ¡Luca! ¡Dale! ¡Tres, tres, tres! Gracias por ver el video. 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 ¡Hable, Luca! ¡Hable! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! ¡Tenemos un gradino! ¡Bien! ¡Llea! ¡Llea! No vete en el piso, te tirás y te quedás ahí Sentación No vete en el piso Dale, dale Atentos Dale Atentos Atentos Takle, takle Sane Takle Takle Takre Takle Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Vamos! 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 ¡Aolea! ¡Venida! ¡Venida! ¡Llevate la manta! ¿Te pegaron o te devolaste? ¡Venida! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a aclarar la riga! ¡Dale! ¡Chicos! ¡Los que están afuera! ¡Vengan! ¡Dale! ¡Vengan así la pelota! ¡Fuerce con la pelota atrás! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Fuerce con la pelotita atrás! ¡Fuerce con la pelota atrás! ¡Gracias! ¡Ros míos de nueve! ¡ bos Kathryn! ¡Los míos de CAL! ¡Tomi! ¡Rápido! ¡Las pelotas rápidas! ¡Baje! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hey! ¡Vamos en T-Cown! ¡Ábrese! ¡Marcado allá Chanchi! ¡Dale Tomi hablen! ¡Ahí no va! 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 ¡Dale Lalo! ¡Dale! ¡Tomi! ¡Tomi! ¡Marcado a aquel lado Tomi! ¡De aquel lado le creamos! ¡Duro! ¡Igual Liceo! ¡Igual! ¡Atento Chanti! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a bordo! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Aten con él! ¡No den la espalda! ¡Bajá! ¡Enfrente! ¡Adan con él! ¡Acción, acción, acción! ¡Vengan fuerte, a la carrera! ¡Paran con él! ¡Acerquense, acérquense! ¡Acerquense, acérquense! ¡Acerquense, acérquense! ¡Acerquense, acérquense! ¡Agan, dale! ¡Arriba! ¡Dale, cuándo! ¡Dome y pasen! ¡Dale, cuándo! ¡Dale, cuándo y dale! ¡Arriba! ¡Dale, cuándo! ¡Dale, dale! Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Sale de acá! ¡Salí del mismo! ¡Dale, dale! ¡Falén con él, Tommy! ¡Con bala, dale! bien carajo, bien vamos vamos bien Leandro bien, bien, bien bien, bien, bien bien, bien, bien venga de acá, rápido, rápido hay agua chachi chachi vamos al chachi ¡Sí! ¡Muchas nuevas! ¡Muchas nuevas! ¡Me agarrás y es tuyo, culiado! ¡Dale! ¡Agarra! ¡Arriba! ¡Parejo! 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 ¡Me estás quedando! ¡Bien! ¡Gente! ¡Gente! ¡Salt! ¡Salt! ¡Rejo! ¡Salt! ¡Salí a хорош JBter Luigi! ¡Dale con él! ¡Salt! ¡Bajá a ver! ¡Bajá! ¡Baja! ¡Bajá con él! ¡Bajá! ¡Salt! ¡B해라! ¡Aguencera! ¡¡Parejo! ¡Salt! 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 ¡Parejo! ¡Es crimes! ¡Bien! ¡Arriba, E hal reads! ¡Bien! ¡Arriba eres! ¡ writer! ¡Dale con él! ¡Dale Tommy! ¡Dale, dale! ¡Dale la cadera! ¡Dale Foto! ¡Dale! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, Diego! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No bajamos el ritmo! ¡Ese es el ritmo! ¡Ahí está el juego! ¡Vamos! ¡Alicé a las pelotas lanzadas rapidísimo! ¡Hey! ¡Dominamos! 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 ¡Estamos convergiendo ahí! ¡Bien! ¡Hey! ¡Hey! ¿Alguien lleva el amarillo? ¿Cuánto falta? ¡Walter! ¡Amarilla! ¡Uno! ¡Pelota! ¡Ven! ¡Ven que a voltea! ¡Ven! ¡Ven la pelota a ustedes! ¡Dani! ¡Ven! ¡Dani! ¡Ven que a ti la pelota! ¡Fue el barrio! ¡Ya estuvo, eh! ¡Merni! ¡Están las dos pelotas en la laguna! ¡Merni! ¡Merni! ¡Adelante! ¡No, dale, dale! ¡No, tu arriba, tu me duele! ¡Dale! ¡Mergio! ¡Están las dos pelotas en la laguna! ¡Dale, dale! ¡Más de gente ahí! ¡Muchas de dos! ¡Muchas de dos! ¡Muchas de dos! ¡Muchas de dos! ¡Dení to' mí! ¡Ordenados por fundos! ¡Hubo no con antes! ¡No 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 con más! ¡Pone la ventaja! ¡Son tres! ¡Puntos, pulos! ¡Bien! ¡Está arriba, eh! ¡No con antes! ¡No con antes! ¡No con antes! ¡No con más! ¡No con más! ¡No con más! ¡Abriste, Emma! ¡Abriste! ¡Abriste, eh! ¡Abuen! ¡Tranquilo, ahora! ¡Abriste, eh! ¡Consando, eh! ¡Vamos a recuperarla! ¡Dale, eh! ¡Vamos a los forward! ¡No pasarse! ¡Ordenados! ¡Parejo! ¡Parejo! ¡Presión, presión, presión! ¡Vení, vení, vení! ¡Dacle! ¡Vení, gordo! ¡Dacle! ¡Vení, gordo! ¡Dacle! ¡De nuevo, Tommy! ¡Dacle! ¡Dacle! ¡No pasar! ¡Tommy, vení! ¡Parejo! 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 ¡Tommy! ¡Parejo! ¡Parejo! ¡Dale, Tommy! ¡Tacle, incertezce! ¡Dacle! ¡Dale, incertezce! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Gracias! ¡Ablen! ¡Salió! ¡Salió! ¡Este es clown! 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 ¡Bien hecho! ¡Rápido, coco! ¡Bien hecho! Agustín de la Cruz ¡Dení! 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 ¡Arriba! 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 ¡Dale, dale! ¡Arriba! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vamos, Pachi! ¡Carasco! ¡Bien, carasco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien, Chuali! ¡Bien, Chico! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Bien, тай, dar! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Dale, tib! ¡Dale! ¡Bien! ¡Lucca! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lucca! Adentro, adentro, adentro 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ampitense! ¡Ampitense Santi! ¡Berni, dale! ¡Tomi! Luka Luka Yachi, atentos Dale Luka Luka Muy bien Dale Paco, dale Dale, dale! ¡Arriba! ¡Rápido! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Dale India! ¡Marcal al jugador! Bien chicos, bien Vengan ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tami ahora eh! ¡Tami ahora eh! ¡Hay que cerrarlo a Octavio! ¡Cuaco! ¡Cuaco! ¡Uno! ¡Dale Santi! ¡Dale Berti! ¡Dos! ¡Cuaco! ¡Vos con el octavo! ¡Tami! ¡Galo! ¡Arriba! ¡Rápido! ¡Arriba Juani! ¡Dale Galo! ¡Lo siento! ¡Apriento! 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 ¡Vamos Gordo! ¡Vamos Tami! ¡Gracias! ¡Tensión! ¡Apriento! ¡Dale! ¡Brazos! ¡Brazos! ¡Uno! ¡Dale! 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 ¡Arriba, arriba! Eso Luca, eso! ¡No pasas! ¡Abajo Padre! ¡Auntino, ya! Bien, 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 estamos bien! Estamos bien, estamos bien. Estamos bien, estamos bien. ¡No pasas! ¡Bien! 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 ¡Taque, taque! ¡Vamos para allá! ¡Bien! 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 ¡Apoyo! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Muchas gracias! 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 ¡Dale! 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 ¡Arriba! 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 ¡Auti! ¡Auti! ¡Viste Clau! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Abilito! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Abilito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, uno! ¡Abilita! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Afuera! Dale! Dale, dale! ¡B forth! ¡Arriba! ¡Fuerza las brazos! ¡Ven los huevos que hayas ocurrido! ¡Vamos atrás! ¡Vamos, atrás! ¡Nos he creído! ¡Vamos! ¡Vamos atrás! ¡No se creen! ¡Gracias! Ya está. Dale vuelta. Dale. Más rápido. Fíjense. Fíjense, Lea. ¡Segura, Lea! ¡Fíjense! 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 Quieta. Atentos, muertos. Muy bien, señor. Vamos por Santa Fe. Vení, vení. Vení, vení. ¡Arriba! ¡Uno! ¡Uno! ¡Arriba! 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 ¡Dale, Lea! ¡Parate! ¡Con él, Bernardo! ¡Con él! ¡Dale! ¡Dale, tú! ¡Acercate! ¡Dale, tú! ¡Dale! ¡Acercate! ¡Acercate! ¡Vaná con la caja! ¡Vaná con la caja! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba, arriba!